Anios y yo chingus, como esta del dia de hoy, bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi, Shiro de Shiro no Yume Agárrense la peluca porque se les va a caer, casi me matan a mis comadres de Ace Una persona intento hacerle daño a mis comadres de Ace También vamos a hablar acerca del comunicado que dio mi comadre Chen Disculpándose con el fandom de Corea porque se va a casar, haganme el bendito favor También vamos a hablar acerca de los rumores de noviazgo de mi comadre Hyun Bin Vamos a hablar de mi comadre Ko Haesun, ya extrañaba hablar de esta señora Neto me lo juro Porque ya saben que cada semana tenemos noticia de mi comadre Esta vez al parecer le mando una indirecta a mi comadre Aye Hyun No olviden suscribirse, activar las notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales Les voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción También compartan la video, no sean culeras Y si les sale algún anuncio no sean culeras, veanlo comadres Porque de ahí sale para que yo les pueda seguir grabando más videitos con la chisme coreano Porque ya saben comadres, aquí la reina del chisme coreano Soy yo comadres Chocaste con el muro de Berlín Tú a mí no me conoces ¿Entendiste? Comadres, y es que resulta que el día de hoy, 19 de febrero de 2020 Nos fuimos enterando a través de la agencia de mis comadres de Ace Que quisieron acabar con mis comadres integrantes de Ace Que una vieja loca allá en Corea del Sur Les echó una cosa ahí en su carro para que pues, no sé Quería acabar con ellas ¡Vieja loca! ¿Qué te pasa? ¡Ay no! La agencia de Ace reveló que alguien, una persona desconocida Había dejado super pegamento, super glue En el automóvil de mis comadres de Ace De que para provocar un accidente o algo así Muchos medios de comunicación de allá de Corea y de Latinoamérica Están diciendo que querían envenenar a mis comadres de Ace Yo cuando leí esto, hermanas ¡Se me cayó el calzón! Yo dije, ¿Cómo? O sea, evidentemente la persona que hizo esto está bien loca Y de que la policía ya la está buscando La agencia, a través de este mismo comunicado e informe que dio a los fans Le pidió a los fans que por favor se tranquilizaran Que no se alarmaran Que las comadres están bien Que están sanas y salvas Que los tienen protegidos Si están afectados emocionalmente Y psicológicamente están muy afectados Porque no es la primera vez que les sucede algo como esto Sino que también la agencia reveló que en el pasado Han sido víctimas de los comentarios maliciosos Han sido víctimas de las críticas del público Y ahora con todo esto que está pasando Pues las comadres ya están de que aterradas Porque según lo que dijo la agencia Si están afectados emocionalmente Temen que en cualquier momento les pueda suceder algo similar La agencia ya dijo que va a tomar medidas estrictas Y que van a buscar al culpable de esta situación Porque de que fue un atentado en contra de la vida De mis comadres integrantes de Ace Este grupo debutó en el año 2017 Y últimamente ha estado promocionando Y ha estado haciendo varias cosas Y a raíz de todo esto Pues de que me las fueron a atacar También la agencia informó que luego de que se dieron cuenta De que había algo raro, sospechoso Patitas pa' que te quiero Me sacaron a mis comadres de ahí Se las llevaron al edificio de la agencia Los protegieron en la sala de ensayos La agencia también anunció Que no solamente van a estar tomando acciones legales Y penales en contra de los responsables De esta situación De que no van a descansar hasta que encuentren A la vieja loca que hizo esto Pero también anunció que van a estar tomando acciones legales En contra de todas aquellas personas Que hayan difundido rumores De que hayan creado mentiras O de que hayan difundido comentarios de odio Y maliciosos en contra de mis comadres de Ace También le comunicó a los fans Que no se preocupen por los integrantes Que la agencia está haciendo todo lo posible Para que se tranquilicen Están buscando ayuda Les van a dar terapia a mis comadres Pero también anunció que debido a todo esto Y a la afectación psicológica Que han tenido los integrantes de Ace Van a estar moviendo toda su agenda Para cuadrar todos los eventos que tenían Ahora digo yo Comadres coreanas Ya basta de tanta toxicidad Hermanas Todo bien en casa Estoy muy enojado Sorprendido Digo wey que pedo Como a alguien se le ocurre Llevar una sustancia Que puede poner en peligro La vida de otra persona Ya ni siquiera hablemos De que sean Idols O sea Se trata de personas Se trata de la vida de otro ser humano Hermana Hermanas Y pasando a otro tema Miren el coraje No acaba Voy a quedar chueca En este video De tanto bendito coraje Resulta que el día de hoy Mi comadre Chen A través de sus redes sociales Le escribió una carta Al fandom Pidiéndole disculpas Porque se va a casar Porque va a tener un hijo Ya habíamos hablado de esto Comadres coreanas Ya habíamos dicho Que la comadre Tiene derecho a ser feliz Que ustedes No son dueños De su vida Ni son dueños De su vida Intima De su vida privada Si la comadre Si quiere casar Que se case Si quiere tener 10 hijos Como conejo Que los tenga Ustedes no los van a mantener Chihuahuas El día de hoy A través de las redes sociales De Chen Dio un comunicado En el que primero Se disculpó Por la carta Que había publicado Anteriormente En la que nos informó Y en la que nos anunció Y nos avisó No nos estaba pidiendo permiso Nos avisó Que se iba a casar Y que iba a tener un baby El dijo Que sus palabras Fueron un poco Mal interpretadas Y que el no Lo escribió De manera correcta Recordemos Que allá Las comadres coreanas Cuando se trata De escribir De manera formal Tienen como Todo un protocolo Entonces Aparentemente La comadre Chen No cumplió Con ese protocolo O algo así Yo entendí Pero también Le pide disculpas A su fandom A Exol Porque Les avisó De manera tan repentina De su matrimonio Y de la llegada De su baby Por otro lado También Dijo Que va a estar poniendo Su mayor esfuerzo En cumplir con Las expectativas Del fandom Y en trabajar Para el fandom Mira comadre Chen Tú no te tienes Que disculpar Con nadie No te tienes Que disculpar Por querer ser feliz Por formar una familia Estás en tu derecho Hay muchos fans De Corea del Sur Diciendo como De que Ay es una mala decisión Porque es muy joven A ustedes Que les interesa Si se equivocan Sus decisiones X Es su vida Es el El que lo resuelva Más adelante Ustedes no tienen El derecho De sacar conclusiones De la vida De las personas Y menos de la vida De Chen Hermanas Y pasando a una noticia Más alegre Que ya hacía falta Ya Resulta que Naver Para los que no sepan Naver Es como el Google De Corea del Sur Es el buscador Más importante De internet Allá en Corea del Sur Y en este buscador Hay muchas páginas Que se dedican A dar noticias Y a dar notas Acerca de lo que pasa Dentro del mundo Del entretenimiento Y del espectáculo De Corea del Sur El día de hoy A través de un comunicado Never Anunció Que va a estar Deshabilitando Todos los comentarios En todos los sitios Que se encarguen De difundir noticias Del entretenimiento Coreano Esto porque Resulta Que el año pasado Luego de que nos enteramos Del fallecimiento De Zully Kakao Talk Y otro medio De comunicación Allá de Corea del Sur Anunciaron Que para evitar Que hubiera Comentarios negativos Y comentarios de odio Que afectaran A los idols De K-Pop A los actores A las actrices Iban a desactivar Todos los comentarios Que dejaran los usuarios Con el fin de reducir Toda la carga de estrés Y con el fin De reducir Todos los casos Similares A los de Zully Para que no dejaran Mierda A los idols Básicamente Después de que Kakao Y este otro medio De comunicación Dieran esta noticia El público Los idols Y las agencias Estaban pidiendo Que Naver Que es el gigante De la internet Allá en Corea Pues que también Se proclamara E hiciera lo mismo Que las otras comadres Pues resulta que La comadre Se hizo la loca Durante unos meses Porque no decía nada No decía Si si o no Pues ahora Las comadres De Naver Ya dijeron que si Que van a estar Desactivando Todos los comentarios Al igual que Kakao Resulta que esta semana Termino de transmitirse El drama Crash Leading on you Protagonizado Por mi comadre Hyunbin Y por la comadre Sonyejin Alrededor de todo Este drama Que además Se informó Que ha roto Con el record Que había establecido Goblin Cuando terminó Goblin Que hasta el momento Había sido como que El drama más popular De televisión privada Que había logrado 20.4 de audiencia A nivel general En Corea del Sur Ahora las comadres De Crash Leading you Lograron Rebasar los 24 Punto y algo Puntos de rating En Corea del Sur O sea que superaron A mis comadres De Goblin Que luego de que Se empezó a transmitir Este drama Empezaron a haber Muchos rumores Entre Hyunbin Y Sonyejin De que eran pareja De que viajaban juntos De que incluso Habían viajado A Estados Unidos juntos Después de eso Salió la agencia De mi comadre Hyunbin Y de la Sonyejin A decir Saben que Basta viejas locas Porque ellos dos No andan No son novios No son pareja Simplemente son amigos Y ellos no viajan juntos Así que basta De sus rumores Porque si no No las vamos a chingar Al público Le gustó mucho Esta pareja Y empezaron A hacer shipeos Hasta esta semana Que una escena Cobró relevancia Porque supuestamente Varios usuarios De internet Allá de Corea del Sur Varios internautas Se dieron cuenta Que supuestamente La comadre Hyunbin Le estaba agarrando La mano Por debajo de la mesa A mi comadre Sonyejin Y empezaron Y empezaron otra vez Se dieron vuelo Como gorda En tobogán Se fueron otra vez A decir Que las comadres Estaban saliendo Que son novios Que porque Se lo ocultan Al público Y volvió a salir La agencia De Hyunbin A decir Saben que comadres Hartas Ya estamos Ya estamos Hartas De que estén Haciendo comentarios Y rumores Acerca de ellos dos Ellos no son pareja No andan Y las manos Que se ven juntas Debajo de la mesa Son las dos manos De la comadre Sonyejin Así que por favor Ya basta De crear rumores Porque no Aquí no está pasando nada Y ya para terminar Con este video También este tema Es súper rápido Porque no hay mucho Que decir Recuerden que Hace un par de videos Hablamos acerca De la entrevista Que dio la comadre Kohei Sun Hablando de Por qué se había Comportado así En su Instagram Pues esta semana La comadre Ayehyun A través de su cuenta De Instagram Publicó una foto Una selfie En la que En la descripción Escribió Olvídate de mí ya Entonces Todos pensamos Que esto Se trataba De una indirecta Para la comadre Kohei Sun De que pues No lo puede olvidar Todo ahí Había quedado Como de que Ajá Ok Tampoco le dimos Mucha importancia Porque No sé No sé por qué No llamó Tanto la atención Pero después La comadre Kohei Sun Publicó otra foto A través de su Instagram En la que puso Ay creo que estoy Perdiendo peso Y entonces Esto sí Se hizo tendencia Porque pues Aparentemente Ya vimos Quién es la que Enciende las redes sociales Y quién es la que Pues sí genera Mucha polémica Y es que Muchos internautas Opinan que La publicación De Kohei Sun Con esa frase De estoy perdiendo peso Hacía referencia A Aye Hyun Burlándose de él Como de que Ajá Mira me importas Tanto que Hasta estoy adelgazando Otros más Opinan que Ella se estaba Burlando De la situación Que vivió Hace algunos días Aye Hyun Cuando subió Unas fotos A su Instagram Y todos los internautas Coreanos Le fueron a criticar Que Pues estaba muy bajo De peso Que se veía muy mal Que estaba bajando Muy feo de peso Y pues ajá Que se cuidara Entonces Como que Toda esa situación Se vivió Y pues nada Les quería contar eso Miren Sea lo que sea Yo no Miren Sea lo que sea Que publiquen Cada uno de estos dos A este punto El público Ya lo va a tomar Como indirectas El uno para el otro Sean o no sean Indirectas Porque este tema De su divorcio Ya ha trascendido Tanto Que hasta a veces A cierto punto Ya aburre Ya digo Ah ya hermana Sepárense Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado Ya me destruí La garganta Completamente No sé si ya se dieron cuenta Pero es que Ya grabé un video Para el canal de BTS Y este es el segundo video Que grabo Entonces ya miren Mi garganta Tampoco da para mucho Así que No olviden suscribirse Al canal Activar las notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Oigan Activen la bendita Campanita del canal Porque así Pues mínimo YouTube les avisa Y si no Ahí en su teléfono Busquen la La de configuraciones Y a donde está YouTube Pónganle Recibir notificaciones Porque la YouTube Nos quiere tumbar El evento coreano Y no va a poder Porque nosotras Somos más perras A nosotras Nos encanta el chisme Y nos vemos Hasta el próximo video Porque recuerden Que tienen una cita Con la reina Del chisme coreano Nos vemos Bye bye